Mi nombre es don Enrique Ramos Sajona, soy de la empresa de la institución universitaria FESU, que asumió retar con el reto de rescato de la biodiversidad ancestral. Pretendemos a través de esto que se haga una recuperación de los saberes de las poblaciones afrodescendientes e indígenas en dos aspectos fundamentales, la botánica y lo que tiene que ver con la gastronomía. Hemos invitado a este grupo que nos está proponiendo la solución, nos habla de una mezcla de los más medias, que busca a través de tres medios la creación de un libro, la creación de una página web y la creación de una aplicación, lograr dar a conocer ese encuentro a través de narrativas entre la población afrodescendiente y su saber ancestral y la población indígena. Con el libro se pretende llegar a las instituciones educativas de carácter rural para que a partir de ahí puedan desarrollar este tipo de conocimiento. La aplicación está pensada para una población más joven, más juvenil en las instituciones educativas y que a partir de ahí puedan georreferenciar. Y finalmente la página es como la especie nodriza donde va a interactuar con estos tres medios, logrando así que todos los saberes puedan rescatar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!